Buenas tardes a todos los que nos están viendo acá en esta plataforma de hoy, aquí con mi compañera, colega y amiga Dominga Sosa. Decirle que nos sentimos muy contentos de que hoy se esté realizando el lanzamiento de este compañero de campaña a favor de nuestro presidente Luis Abinader, cuatro años más que nuestro senador y de todos los diputados de las 13 conclusiones de la Palacita Santo de los Mundoes. Y esperemos que este compañero de campaña vamos a bajar por un 70% para que Luis se vaya en primera vuelta.